Ruta Vinotinto es presentado por JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirse. ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vinotinto, les saluda Fernando Petrocelli. En realidad no fue el mejor camino posible el transitar por el continente de nuestros equipos en Sudamericana y Libertadores. Pésimo balance, pésimo, triste, decepcionante, muy pobre, muy pobre. No quiero extenderme demasiado en cada partido. Estudiantes jugó 81 minutos con un jugador de más. Expulsado Carlos Larroca Sánchez a los 7 para San Lorenzo. Pese a ello, no pudo siquiera empatar contra San Lorenzo Almagro. Sí, uno de los mejores equipos del fútbol argentino dirigido por Rubén Darío Insúa, perfecto. Pero igual tuviste superioridad numérica. Lástima, estudiante, un muy mal inicio. Ahora va a tener que rescatar puntos afuera. La verdad que yo veo complejo que el cuadro académico pueda clasificar a la siguiente fase. Eso habla también del nivel del fútbol venezolano, como por ejemplo ayer. Créanme que si había esperanzas para mí de un equipo hacia un equipo eran dos. Metropolitanos y Academia Portocabello. ¿Por qué Academia Portocabello? Y porque es el invicto del fútbol venezolano. Ocho triunfos al hilo, con Noel San Vicente como entrenador, con un plantel interesante, con jugadores de cierto renombre y mucha experiencia. Kaki Rivero, que lamentablemente se fue lesionado. Luis Fernández, que está atravesando un gran momento. José Luis Granado, etcétera, etcétera, etcétera. Deportes Tolima, porque vengo trabajando en el fútbol colombiano. Bueno, primero cuando estaba en la conducción del juego en el canal y ahora en Radio Caracol. Tolima no es un equipo invencible. Tolima no es el subcampeón del fútbol colombiano que se le escapó por centímetros, minutos, detalles, ese título ante Atlético Nacional de Medellín en 2022. Tolima está recién saliendo, viendo una luz al final del túnel. Y le ganó 2 a 0 con autoridad en casa de la Academia Porto Cabello, en el Misael Delgado, al equipo de Noel. Si Academia Porto Cabello no puede derrotar a Tolima, y mucho menos lo va a hacer con Sao Paulo en Brasil, o de local, y con Tigre, que es un equipo durísimo y que tiene a Retegui, el recientemente nacionalizado italiano, haciendo muchos goles. Entonces yo esperaba más el Academia Porto Cabello. Yo creía que el líder del fútbol venezolano, el mejor equipo en el torneo rentado, el más capacitado en nuestro país, podía hacerle frente a un conjunto como Deportes Tolima. Me fui decepcionado. Ni hablar de Monagas, porque la fría estadística va a decir Monagas empató con Boca 0 a 0. Pero Monagas jugó, no va a alcanzar, lamentablemente. Boca le va a ganar aquí en la Bombonera seguramente, como pasó con Zamora, como pasó con Unión Atlético Maracaibo, que también le empató a Boca, haciendo un muy buen partido. Golazo de Miquimia Vitali en el 2008. Estuve presente en ese encuentro y estuve en la Vuelta aquí en la Bombonera, cuando trabajaba para Golvino Tinto. Y no va a alcanzar, porque Colo Colo no creo que sea un rival accesible. Y viéndolo de la Academia Porto Cabello contra Tolima, no sé si Monagas le pueda ganar al Deportivo Pereira. El equipo que más me gustó de los venezolanos y que lamentablemente sufrió ese mal de los equipos venezolanos que reciben un gol en las últimas instancias del partido, fue Metropolitano. Para mí el mejor equipo del fútbol venezolano, en el global. Pues yo no puedo olvidar el título de José María Mor el año pasado, por más que no haya empezado de la mejor manera en este campeonato. Le marcaron un gol al 92. No mereció perder Metropolitano. Tampoco creo que haya merecido ganar. El empate era lo más justo considerando el trámite del partido. Entonces, nos vamos en blanco, tres derrotas, un empate en el estreno de Sudamericana con todos los equipos jugando de local. Todos. Metropolitanos, Academia Porto Cabello, Estudiantes y Monagas. Va a ser dura esta Copa Libertadores. Va a ser dura. Pero hablamos de cosas buenas del fútbol venezolano y de los nuestros. Aplausos a César Farías. Cómo ha evolucionado César en los últimos años. Dijo que le iba a ganar a Flamengo. Que estaba convencido. No públicamente. Sé que lo pensaba. Sé que fue el mensaje que transmitió a sus compañeros en el vestuario. Y le ganó a Flamengo. Y le ganó a Flamengo, al actual campeón de la Copa Libertadores, perdiendo 1 a 0. Romulo Otero fue figura con este pase gol. Vamos a disfrutarlo, queridos roteros. Ahí está el pase gol de Romulo Otero. Sensacional lo de César Farías y su cuerpo técnico. Felicitaciones. Ojalá podamos conversar de nuevo muy pronto en ruta con César. Felicitaciones a la Vinotinto Sub-17. Bien. Por David Martínez. Por Reynoso, que me parece un gran delantero. Por Bermúdez. Por Silva. Ya me voy familiarizando con los chamos. Por Lara. Por Rey Hidalgo. Por Correa en la mitad de la cancha. Por Junior Colina. Por Ricardo Baliño. También. Por Baliño. Que era un signo de interrogación absoluto tras su llegada. Por el poco tiempo de trabajo y porque sus últimas experiencias en México no habían sido del todo positivas y exitosas. Igual va a ser bravo. También nos tocó una zona accesible. Bolivia. Perú. El empate con Paraguay fue clave. Y mañana, con transmisión de ruta de Vinotinto, ya clasificados, vamos a jugar contra Perú. Del otro lado, seguramente Uruguay, Brasil y Colombia no. Colombia empezó muy mal. Entre Brasil, Ecuador, Chile y Uruguay van a salir los tres rivales de Venezuela del otro grupo. Felicitaciones a los chamos. Una bocanada de aire fresco. Un bálsamo. Una pequeña sonrisa. Una gran sonrisa. Entre tantas amarguras a nivel continental. Tantas. Las chamas ayer. Le ganaron a Argentina un amistoso. Aquí en Argentina, en Córdoba. En penales. Mariana Speckmayer había puesto el 1 a 0. Si lo podemos ver, Juancito. Ahí está el gol de Mariana Speckmayer. Un remate de zurda. Luego le empatan a Venezuela en el final, en la última pelota. Y en penales se impuso la selección venezolana. Gracias al departamento de prensa que nos invitó a la cobertura. Era en Ciudad Evita. Yo tenía pauta ese día en el canal. No pudimos ir. Nos hubiese encantado generar contenido. Juan, si hay alguna entrevista, la pones aquí. Que seguramente haya algo del partido de ayer. Cierro con la lesión de Samuel Sosa. Lamentablemente, 40 días afuera. Después de haber hecho un gran partido frente a Arabia Saudita. Esperemos que se pueda recuperar pronto. Y Gabriel Sichero, que pasó al último y móstoles. Salió de porcinos y fue tendencia en el Twitter de España número uno el día de ayer. Gabo es un amigo de la casa. Sabe lo que lo respetamos. Lo que lo queremos. Con su personalidad. Con su carácter. Que es polémico. Pero es un tipo que es de los míos siempre. Y creo que él también piensa de la misma forma. Ojalá podamos este año, Juan. Hacer un viajecito a España. Y cubrir un partido de la Kings League con Gabriel Sichero. Me voy a trazar esa meta. Gabo, te caemos en tu casa. Mira que no hay para pagar hospedaje. Gracias a jueganlinea.com. El lugar más seguro para divertirse. Vayan a hacer su fantasy del fútbol venezolano. Armen su equipo y ganen premios semanalmente. Con jueganlinea.com. El lugar más seguro para divertirse. Los leo. Voy a tratar de responder. Tuvo una semana súper ajetreada en el canal. Los leo. ¿Qué les pareció la semana de equipos venezolanos en Copa Libertadores? Si quieren, califiquen uno a uno con una palabra, con un concepto. Abrazo gigante. Nos vemos mañana. Ya somos más de 63.000 suscriptores. Seguimos creciendo en ruta de vino tinto. No pudimos transmitir los partidos de Copa Libertadores. Yo hice Copa Sudamericana. Tuve fútbol total. Tuve mil pautas. Ojalá más adelante tengamos el tiempo para poder hacer absolutamente todo. Por ahora, solo le podemos brindar cuando Juan y yo estamos libres. Cerrada la ruta. Se les quiere mucho. Pero, revienten esa caja de comentarios. Decepcionante semana de equipos venezolanos en Copa Libertadores. Y maravilloso lo de César Faría, la 17, la femenina y Gabriel Sichero a Móstoles. Así cerramos este ruta de vino tinto express. Creo que nos duró más de 10 minutos. Chao, Juan Andara. Como siempre. Chao. Ruta de vino tinto es presentado por Juega en Línea.com. El lugar más seguro para divertirse. Aquí está Petro con la ruta. Vino tinto. Síguelo a él. Subtitulado por Juega. Subtitulado por Juega.